Montenegro, porque el primer de octubre viviremos una noche con Jelzit en concierto. Sí, Jelzit, el original, en el Club Andino este primero de octubre. Reservas 310-405-2074, un evento zona cero. Utopía Restaurante Café Bar. Visítanos en este mes de amor y amistad y podrás ganar una cena especial para dos personas. Ofrecemos cafés especiales, comida rápida, cocteles y mucho más. Instagram, arroba, utopía, punto, café, bar. Hola, ¿qué le pasa? Ando más aburrido, necesito estar como en modo playa, tomando agüita de coco, relajado. Diego, anda en la playa. ¿Qué? ¿Y cómo hizo? Me dijo que solicitó la Credizomos, tarjeta de EDEC, Grupo EPM. Llama al 606-741-3110 solicitando tu Credizomos, tarjeta de EDEC. Y podrás ganarte un viaje a San Andrés para dos personas en noviembre. EDEC, la energía de nuestra gente. Aplica términos y condiciones. Vigilado Superintendencia de Industria y Comércio y Superservicios. ¿Sara, ya llevó el carro a la revisión técnico-mecánica? No, nada. Ayer fui, pero la verdad no me gustó el lugar. Pues llévelo al CDA El Danubio. Es el mejor CDA del Quindío. CDA El Danubio. En Bucaramanga volvimos a ser la ciudad de los parques. En el 2022 estamos reconstruyendo más de 100 parques con los que seguimos rejuveneciendo la ciudad y haciéndola más bonita. Muy pronto podrás disfrutarlos con seguridad y confianza, respirar aire puro y compartir unos espacios públicos más incluyentes y accesibles para todos. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer. Amasilia Café Resaurante se renovó. Encuentra los mejores cocteles, licor nacional importado, música en vivo y cocina de autor. Todos los jueves vive el mejor karaoke en pantallas gigantes. Amasilia Café Resaurante. Evita multas de tránsito. Renueva tu licencia de conducción fácil y rápido en Examinar CRC. Llámanos al siete treinta y cinco setenta y cinco quince o escríbenos al tres cero dos dos noventa y tres veintiocho sesenta y seis. Visítanos en la calle veintiséis número quince treinta y nueve. Recuerda, Centro de Reconocimiento de Conductores Examinar CRC. Siete treinta y cinco setenta y cinco quince y tres cero dos dos noventa y tres veintiocho sesenta y seis. Imagina que en frente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada a la boca. Frío, calor, frío, calor. Este clima está de locos. De locos re locos son los combos de IBG que llegaron con nuevas ofertas. En IBG puedes renovar tu cocina con los combos de frío y calor de la marca IBG. Nevera doscientos treinta más freidora de aire tres punto cinco o nevera doscientos treinta más estufa. Te obsequiamos la nueva vaquilla IBG. En IBG todos merecen el hogar que sueñan. Visita tu almacén IBG más cercano o búscanos en ibg.com.co. Aplica términos y condiciones. Válido para septiembre de dos mil veintidós. Doscientas unidades disponibles. Almacenes IBG. Llegaron los vasos de Postobón. Reúne tres tapas marcadas de las presentaciones familiares y reclama gratis en camiones Postobón un vaso para que lo llenes de sabor. Son diez diseños coleccionables. No te quedes sin el tuyo. Postobón. Uy, ¿estrenando Chevrolet? Sí, es el nuevo Chevrolet Joy. Con Ford, estilo, espacioso y muy versátil. Mejor dicho, es el auto que siempre quise. Sí, eso veo. ¿Y el tema de financiación qué? Aún mejor, estrenando hoy y comienzo a pagar en el dos mil veintitrés y sin cuota inicial. ¿Cómo? Eso sí es facilidad. Grandioso. Caminos. Conoce términos y condiciones en caminos.com.co o al WhatsApp del veintitrés cinco sesenta y cinco cuatro mil. O acércate a nuestro concesionario Caminos y estrena el carro que siempre quisiese. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar si pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¿Qué? Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café de Aquila Roja. Seamos amigos. Aquila Roja. Tomémonos un tinto. Café de Aquila Roja. Seamos amigos. Café de Aquila Roja. Lulobank. El primer banco digital de Colombia que te devuelve plata. Te devuelve el cuatro por mil y el cero coma cinco por ciento de todas las compras que hagas con la tarjeta débito Lulomastercard. Descarga la aplicación Lulobank y abre tu cuenta. La Lulocuenta es un producto protegido por el seguro de depósitos Fogafin. Aplica en términos y condiciones. Disponibles en www.lulobank.com. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la reactivación económica. Apoyando emprendedores y empresas que le aportan a la economía de las regiones. Usemos nuestra energía para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol. En mi escuela estamos celebrando que nos pusieron internet. En Claro estamos celebrando veintiocho años con Colombia. Hemos conectado cientos de escuelas con internet gratis para transformar la educación y el futuro del país. Qué alegría celebrar veintiocho años haciendo posible un país que puede todo. Claro, puedes todo. Aplica en términos y condiciones en claro.com.com. Amiga, hoy sí me rindió el día. Pagué la cuota del televisor de IBGE y alcancé a verme toda la novela. ¿Y cómo hizo? Utilizando los nuevos medios de recaudo de IBGE. Es súper fácil y seguro. Mira, puedes consultar en IBGE.com.co. Buscas puntos de recaudo y te aparecen todos los convenios con los bancos. Y los convenios de FECTI en los que puedes consignar tus pagos mensuales. O también en la página web está la opción Practipagos. Y puedes hacer tus abonos por medios de PSE con tus tarjetas débito o crédito. Ahora los abonos mensuales son muy fáciles con IBGE. Almacenes IBGE. Cuando tomas agua cristal, tienes el poder del agua de vida. Por eso puedes transformar cualquier situación. Lleva contigo cristal en botella personal de un litro, 300 o 600 mililitros. Y vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Este café es el café que prefieren los colombianos. A veces es dulce y otras veces amargo. Por eso es especial. Es perfecto para disfrutarlo solo, acompañado o en familia. Y lo mejor de todo es que su aroma ya está enamorando a todo aquel que lo prueba. ¡Gaviota! Te juro que fuiste la primera y la única mujer en mi vida. Y es nuestro amor. El agua de Bucaramanga y del mundo es sagrada. Por eso, Santurbán no se toca. Estamos liderando en los diferentes sectores regionales y nacionales nuestra iniciativa ambiental por la defensa del páramo de Santurbán. De la mano con toda la ciudadanía, seguimos firmes y comprometidos con el medio ambiente, por el futuro del agua, de la vida y de las nuevas generaciones. Lo estamos logrando. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer. Para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Amor, ¿te envío tu regalo de cumple con Servientrega? Pero yo cumplo en enero. Yo sé, amor, pero quiero ganarme dos viajes a San Andrés, todo pago. En Amor y Amistad, aumenta tus envíos por Servientrega. Y podrás acumular puntos para participar por dos viajes, todo pago a San Andrés. Servientrega, mundo de soluciones. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Estás buscando casa para comprar o arrendar? Fácil. Entra a CienCuadras.com y encuentra miles de opciones. Además, con la asesoría de inmobiliarias aliadas expertas. Cien Cuadras. Cuadra todo. Somos la radio de tu colegio. La que siempre está contigo. En todas las actividades. En todas las jornadas. En la mañana. En la tarde. La mega. Es la emisora de tu colegio. Por eso, por eso. Queremos acompañarte. Con nuestros DJs. Con artistas. Con premios. Con mucha fiesta. Escríbenos al WhatsApp. 321-254-3856. 321-254-3856. Y te contamos cómo puedes tener la disco móvil de La Mega. En tu colegio. La mega. La mega. La emisora. La radio de tu colegio. El megáfono está de regreso. Solo por La Mega. La mega.